En Viverradio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Buenas tardes. Pasan 29 segundos de las 13 horas. Aquí estaremos con ustedes en Viverradio Toros Castilla y León hasta las 2 de la tarde que vienen los servicios informativos. Pero antes llega la siempre agradable voz de Lidia Veiga, que nos va a contar, nos va a comentar los festejos taurinos del pasado fin de semana. Buenas tardes Lidia. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Mucho viento por Valladolid y por Castilla y León prácticamente, pero bueno, la temperatura no es muy desagradable. No, la verdad es que no. Aguantaremos. Pues nos vamos a Ecuador, porque el viernes 17 hubo una corrida de toros en La Tacunga. Una corrida de toros de Guagrahuasi, de justa presencia y juego. Entrada, lleno de plaza, mano a mano. Juan Ortega, vuelta al ruedo y silencio. Y Roca Rey, dos orejas y dos orejas. Nos salimos de Hispanoamérica y nos vamos a México, porque también el viernes 17 hubo otra corrida mixta en Juriquilla. Con toros de Xajay, de buena presencia y buen juego. El sexto fue premiado con el arrastre lento y el séptimo fue indultado. Entrada, lleno. Diego Ventura, oreja. Sebastián Castella, oreja. Alejandro Talavante, ovación. El Payo, división de opiniones tras aviso. Juan Pedro Yaguno, dos orejas. Isaac Fonseca, dos orejas y rabo de indulto. Y Marco Pérez, ovación y ovación de regalo. Marco Pérez, de Salmantino, que está haciendo la temporada mexicana. Y seguimos en México, en Jerez. No es Jerez de la frontera, sino Jerez de México. Una corrida de rejones. Sí, además de diferentes ganaderías. Entrada, tres cuartos de plaza. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo y ovación. Taricotón, dos orejas y ovación. Y Mario Sandoval, ovación. Seguimos en México, en Irapuato. En la plaza Revolución, corrida de la Revolución Mexicana, media entrada. Toros de José Barba, de buen juego en términos generales. Leo Baladez, silencio y dos orejas. Diego San Román, oreja y ovación. Isaac Fonseca, oreja y oreja. Y en la escala, también en México, en la plaza Jorge Aguilar, el ranchero. Una última novillada de feria. Tres cuartos de entrada, novillos de distintas ganaderías. Manolo Astorga, silencio tras aviso. Fernando Carrillo, oreja. José de Alejandría, oreja. Luis Martínez, ovación. Omar Mora, oreja. Y Pablo Martínez Finito, oreja. Y seguimos en México, pero el domingo, 19. Moroleón. Y la corrida de toros del orgullo de ser moroleonés. Toros de San Pablo y Bernardo de Quirós para rejones, el primero y el cuarto. Y Pepe Garfias. El rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación con saludos tras aviso y dos orejas. Israel Tellez, silencio tras dos avisos y dos orejas. Y Octavio Gacía, el payo, silencio y silencio tras dos avisos. Y otra corrida mixta en San Pedro, Salostoc. Toros de Marrón, primero y el cuarto para rejones. Y Shahai, el quinto, recibió arrastre lento. El rejoneador, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y orejas. Y dos orejas, perdón. Sergio Flores, dos orejas y dos orejas. Francisco Martínez, ovación con saludos y dos orejas. Y volvemos a, seguimos en México, en Cadereita, toros de Puerta Grande. Alberto Galindo, el geno, ovación con saludos tras aviso, ovación con saludos tras aviso y oreja en el toro de regalo. Joselito Ruiz, dos orejas y ovación con saludos tras dos avisos. Enrique Garza, oreja y dos orejas. Y en Mascuil, toros de Barralba, Montecristo y Pablo Moreno. Fermín Rivera, oreja y ovación con saludos. Rocío Morelli, que reaparecía tras el grave percance de Villa de Cos. Ovación con saludos y ovación con saludos tras aviso. Y seguimos en México, en Ciudad Satélite. Plaza de la Florecita, novillos de la Guadalupana. El quinto recibió arrastre lento. Carlos Gómez Pezuela, vuelta al ruedo. Christopher Morales, silencio. Paco de la Peña, dos orejas. Juan Luis Ayala, ovación con saludos. Y Eduardo Sebastián, oreja. Y también en México, Santa Isabel, novillos de Heriberto Rodríguez. Natividad y turbe. El Nati, oreja. Luigi Mercuri, oreja. Y Elías Gerardo, oreja. Y seguimos en México, pero el lunes 20, en Jiquilpán. Corrida de la Revolución con toros de San Isidro, de buen juego en general. Entrada más de tres cuartos. El rejoneador Jorge Hernández Gárate, oreja y oreja. Arturo Gilio, dos orejas y oreja. Y el español Jorge Martínez, ovación con saludos y palma. Actuaron los forcados amadores de México con dos grandes pegas. Y la corrida mixta de feria, también en Santa Isabel. Corrida mixta, exactamente. Lleno de agotado el boletaje. Toros de Heriberto Rodríguez, correctos en presentación de variado comportamiento, entre los que destacó el tercero. Isaac Chacón, dos orejas. Alejandro Lima, el mojito, dos orejas y rabo. Y Ángel Lízama, el papo, oreja. Muchas gracias, Lidia Veiga. Volvemos al final del programa para contar lo que va a ocurrir en el fin de semana. Gracias. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y nos vamos a Palencia, porque allí todos los jueves nos espera Hugo, nuestro compañero y amigo Hugo Cancho, para hablarnos sobre el contenido de Gran Ayoro para esta semana. La emisión que hace Castilla y León Televisión, los viernes a las 11 y sábado a las 13 en las 7. Y sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en Castilla y León Televisión, Gran Ayoro y en la plataforma One Toros. Don Hugo, buenos días, buenas tardes. Muy buenos días, Santos. Vamos a empezar, no sin antes felicitarte por esas magníficas intervenciones en el programa de esta casa en cuestión de prioridades. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabes que uno cuando está en candelero lo llama de todos sitios. Es un esfuerzo porque en la televisión ya sabes que tú mejor que nadie lo que significa ponerse delante de la cámara y además ser entrevistado por periodistas, colegas. Pero bueno, aguantamos el tipo y lidiamos como pudimos. Además me hizo mucha ilusión porque compartía su espacio con Ignacio Miranda, que fue profesor mío en la universidad, que desde aquí le mando un saludo si nos está escuchando. Un buen tipo. Fue crítico taurino en su día, ahora es periodista, columnista y también es el jefe de prensa de los veterinarios de Valladolid. Pues cuéntanos, Hugo, lo que va a haber esta semana en el programa, en Gran Ayoro. Empezamos hablando del invitado, el riojano Diego Ordiales, que es uno de los toreros más importantes del escalafón, que toreaba una veintena de corridas esta temporada, pisando dos tardes las plazas de Madrid y de Sevilla, también de otras ferias de categoría, como por ejemplo. Y destacamos de forma especial sus actuaciones en Logroño. Hablando de los reportajes que tenemos en Gran Ayoro, tenemos la Tacunga en Ecuador, con las corridas de toros en las que salieron a hombros Rocarrey y Sebastián Castella, cortaba una oreja Álvaro Mejía y ovacionado Daniel Luque. Y también hubo un festival con una puerta grande de José Andrés Martillo y Juan Ortega. Nos vamos de allí a Soria, con la entrega de los premios anuales de la Peña Taurina Soriana, con galardón especial a José Luis Palomar por esos cuarenta y cinco años de alternativa, que no son pocos, y distinciones entre otros para Fernando Robleño y los subalternos Andrés Revuelta y Fernando Sánchez. De allí nos vamos a Salamanca con la entrega de medallas de la Cámara de Comercio de Salamanca a Elviti, a Julio Robles y también al niño de la Capea. Acabamos en Valladolid con el reportaje a Gonzalo Santonja, el taurino consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. Y ya nos vamos al noticiario de actualidad, que como siempre decimos estas semanas, estos meses, nos lleva a tierras mexicanas, a Juriquilla, a hombros, Isaac Fonseca, con indulto incluido, también Juan Pedro, Yaguno Oreja, Diego Ventura y Sebastián Castella, y ovacionados el joven novillero Marco Pérez, Alejandro Talavante y El Payo. Y acabamos ya en Moroleón con dos orejas para Guillermo Hermoso de Mendoza e Israel Tellez. Muy bien, pues Hugo, muchísimas gracias por tu intervención semanal. Buena grabación y buen programa esta tarde. Un abrazo. Un abrazo, Santos. Saludos. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Me encanta este pasodoble gallito, José Gómez el gallo, toda una institución en el toreo de los años 20. Estamos en Valladolid y nos vamos a ir al ayuntamiento del consistorio de la Plaza Mayor porque allí nos espera la primera teniente del alcalde y concejala de cultura del consistorio vallisoletano. Nos va a hablar, obviamente, de varios temas relacionados con la tauromaquia en Valladolid porque gracias a ese esfuerzo del nuevo consistorio y la concejala de cultura han recuperado el trofeo taurino San Pedro Regalado que tiene nada menos que 70 años de vida. Doña Irene Carvajal, buenas tardes. Buenas tardes, Santos. ¿Qué tal? Encantado de tenerla aquí en el espacio de Toros, Vive Radio Toros, donde vamos a hablar tan significativo ha sido esa recuperación de la tauromaquia en nuestra ciudad, en nuestra capital, tras ocho años de total, bueno, total, no había absolutamente nada de tauromaquia en Valladolid y menos mal que la plaza de toros es de titularidad privada, si no, tampoco hubiera habido toros. Pues afortunadamente hemos recuperado el trofeo San Pedro Regalado, ya hemos visto, por ejemplo, la presencia de usted con el alcalde de Valladolid, con Julio Carnero, José Julio Carnero y el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, en la presentación de carteles de la pasada Feria Vallisoletana. Eso dice mucho sobre las buenas intenciones, Irene. Pues sí, la realidad es que, bueno, nosotros tenemos claro que la tauromaquia no solamente conforma parte de nuestro patrimonio inmaterial, sino que es una actividad cultural que tenemos que cumplir. La obligación constitucional establecida en el artículo 46 de nuestra Constitución, que se extrapoló y cristalizó en la ley 18 barra 2013 de promoción y protección de la tauromaquia como un acto cultural que no entiende de ideologías. Y, bueno, eso es algo que desde Vox teníamos muy claro. Fue una promesa electoral y, desde luego, pues cuando llegamos al ayuntamiento y al gobierno, bueno, pues fue una prioridad el poder, el poder, bueno, pues acometer este cambio y volver a darle a Valladolid ese concepto de ciudad taurina que nunca debió de abandonar. La recuperación de los trofeos taurinos San Pedro Regalado, sin duda, es una importantísima noticia, porque la ciudad, como decíamos, había quedado desnuda de taurinismo. Efectivamente, así es. La verdad es que fue un trabajo ímprobo y tengo que dar las gracias a mis compañeros del área de educación que, en pleno verano, estuvimos montando un expediente administrativo, porque, de hecho, administrativo las cosas llevan sus trámites, sus procesos y sus tiempos. Y la verdad es que fue un trabajo de todos a una para recuperar estos premios taurinos que, bueno, forman parte de la introsincresia de esta ciudad. Tenemos que olvidar que San Pedro Regalado no solamente es el patrón de los toreros, sino que es nuestro patrón. Y si hacemos una revisión histórica de lo que Valladolid ha sido para la tauromaquia, bueno, pues nos podemos remontar a casi la Edad Media, donde las celebraciones nupciales de emperadores y reyes, había festejos taurinos en los que participaba toda la ciudad, unos festejos taurinos que luego se fueron traduciendo y se fueron extendiendo a otro tipo de celebraciones, como podía ser cuando en la universidad, y esto se hacía en la zona de la plaza de la universidad, bueno, pues algún graduado tenía su grado, los propios graduados pagaban una corrida para el disfrute de la ciudad. No podemos olvidar que Carlos V estuvo en nuestra plaza mayor nada más llegar a España y que estuvo haciendo la suerte de picadores y hay un grabado maravilloso en el Museo del Prado de una serie de grabados de Francisco de Goya sobre este evento. Y tampoco podemos olvidar que Valladolid, como territorio de reconquista, tanto moros como cristianos, utilizaban el arte de la tauromaquia a caballo para entrenar en el arte de la guerra. Era lo que algún autor ha llamado la dialéctica del hierro. Y que gracias a eso una especie como es la del toro de Lidia, la del toro bravo, no se perdió. Esa especie se había perdido en toda Europa. Y gracias a esa actividad de guerra, diciendo gracias entre comillas, claro, tanto por árabes como por cristianos, bueno, pues se mantuvo una especie animal que si no habría desaparecido. Efectivamente. Cambiamos de tema, pero no nos salimos de Valladolid y de la posible creación de una escuela taurina en la capital. Tenemos entendido que están pidiendo entrevistas y reuniones desde diferentes ámbitos taurinos del mundo taurino, entre ellos la empresa de Valladolid, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Hay diferentes promotores que tienen la voluntad de, bueno, pues de instalar en Valladolid una escuela taurina. A nosotros nos parece un gran proyecto. Todo lo que sea conocimiento y educación en nuestra tradición es importante. Y estamos escuchando, evidentemente, a todos los proyectos de iniciativa privada que nos piden o nos solicitan ese acompañamiento y esa escucha sobre sus propios proyectos. Porque no hemos de olvidar que no solamente una escuela taurina para una ciudad implica ese desarrollo del conocimiento, ese mantener nuestra tradición. Quien no conoce no puede amar algo. Hay que conocerlo para luego amarlo. O incluso poder adoptar una postura crítica. Pero no hemos de olvidar también del retorno económico que la actividad taurina trae a esta ciudad. Así es. Irene, por último, ¿qué otros proyectos tiene la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid respecto a la tauromaquia? Bueno, nosotros lo que sí que tenemos claro es que dentro de ese proyecto de escuela taurina hay que vestirlo no solamente con ello, sino como hemos dicho antes, con conocimiento. Nuestra idea es patrocinar y promocionar, como nos exige el mandato constitucional, diferentes conferencias, charlas, ruedas de prensa. Hay proyectos interesantes que estamos estudiando, precisamente estamos en ello en estos días, entre los huecos que nos deja la elaboración de los presupuestos municipales y la Navidad, que como sabéis corresponde a este área, el área de Educación y Cultura, el mayor peso de toda ella, aunque sea una organización transversal, pero el gran peso de la Navidad nos corresponde. Bueno, pues entre hueco y hueco estamos también vistiendo la cuestión taurina y qué podemos hacer precisamente para cumplir el mandato constitucional que nos obliga a esa promoción, a esa protección y a esa defensa de la tauromaquia. Pues muchísimas gracias Irene Carvajal, una magistrada al frente de la cultura vallisoletana, entre ellos, lógicamente, la cultura taurina. Gracias por atendernos y muchísima suerte en esta legislatura. Irene, un saludo. Muchísimas gracias. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Gracias por ver el video. Van a ser las 13 horas y 20 minutos y damos un salto muy cerquita a La Pedraja de Portillo, La Pedraja que es una ciudad muy taurina porque forma parte de ese triángulo donde está ubicada la ganadería más antigua de España, que es Enraso de Portillo. Y hablamos con un reciente ganador. Es un cortador, es un tipo fenomenal, hemos tenido ocasión de tratarlo en muchas ocasiones y queremos felicitar, ha sido el ganador del sexto campeonato de corte de Castilla y León, Pablo Martín Guindy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Santos. Muchas gracias, lo primero. ¿Cómo has digerido ese sexto trofeo después de estos años que llevas tan malos, hombre? Pues bien, hombre, ya la cabeza parecía que había cambiado y venía disfrutando mucho estos últimos concursos y la verdad que muy contento. ¿Cómo se desarrolló el concurso en la flecha, en la plaza cubierta de la flecha, que ahí no hay ni viento ni lluvia, solamente está el peligro del Estado, ¿no? Pues sí, la verdad que yo creo que era una fecha muy buena para hacer el festejo, porque en verano parece que la gente está un poco cansada de toros. Luego en la plaza de la flecha hacía muy buena temperatura gracias a la calefacción y era una hora muy buena, que creo que en invierno no hay otro plan mejor que ir al concurso el sábado y había muy buen ambiente, los cortadores estuvieron a un nivel muy bueno y tuve la suerte de poder hacerme campeón. Y la finalísima con otro compañero tuyo y amigo, el iscariense, ¿no? Pues sí, con mi buen amigo Oliver. Creo que fue una final muy bonita, muy disputada, uno por el pitón izquierdo y otro por el pitón derecho, cada uno con un concepto diferente, pero creo que los dos llegamos al público y al fin y al cabo eso es lo que cuenta, con lo que nos tenemos que quedar, que la gente se vaya contenta y disfrute con lo que hacemos. Oye, Guindi, ¿cuál es tu especialidad? Porque cada uno ha dicho distinto, la de Oliver García, el iscariense, y la tuya. ¿Cuál es la tuya exactamente? Pues son dos conceptos diferentes, los dos somos cortadores, Oliver corta los dos pitones, pero su pitón bueno es el derecho, Oliver es un cortador, digamos, más purista, tiene un cortador con más clase que yo, y yo soy un cortador un poco más explosivo, digamos. Me gusta dejarme llegar a los toros lo máximo posible y yo cortar más en los medios. A Oliver le gusta sacarse los toros creciados hacia los medios y son dos conceptos diferentes. Qué humilde eres, Guindi, qué humilde eres, pero qué valiente, porque te la juegas, te la juegas y das el pecho, nunca mejor dicho, ¿no? Hombre, todos los que estábamos allí, creo que todo lo que nos ponemos delante de un toro ya nos la jugamos todos los días. Oye, vamos a hacer un poco de publicidad, hombre, porque a mí me gusta la gente como tú, tan sana. ¿Estás preparando tú en una placita de toros y en un pedacito de huerto que tienes y un pecito de terreno para que allí tus amigos puedan ir a entrenar con vacas cuando las tengas y tú disfrutar sobre todo, ¿no? Sí, mira, es una finca que cogimos en principio para la agricultura y la agricultura no iba como queríamos. La cogimos, bueno, más que nada la cogió mi hermano. Yo me he unido ahora un poco después y ya empezamos a hacer, vamos, empecé a hacer la plaza entre mi hermano y mi padre. Pues hicimos una plaza de toros, hicimos un merendero y estamos preparando unas instalaciones bastante bonitas y bastante buenas. Ya llevamos un año y pico o algo así haciendo alguna capea. También hemos hecho alguna comunión, alguna fiesta privada y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. La gente parece que la gusta mucho y tenemos mucha demanda, la verdad. Bueno, pues esperamos que nos invites cuando la inaugures. Cuando quieras, inaugurada, está ya desde hace tiempo y la verdad que hemos hecho muchas cosas, pero cuando quieras, estás invitado. Mira, este fin de semana nos juntamos todas las peñas del pueblo, más o menos nos juntaremos unas 150, 160 personas y es algo diferente, lo he movido yo así un poco con la gente del pueblo y aquí hay mucha afición a los toros. Hemos preparado una capea, un concierto flamenco y al fin y al cabo disfrutar. Ya se ha acabado la temporada, ahora disfrutar del final de temporada y preparar la siguiente temporada que ya se nos mete encima enseguida. Pues eso es lo importante, que disfrutéis y puedas disfrutar de lo que merecidamente has hecho y sobre todo que sigas triunfando en el mundo del corte. Un concurso de cortes que ha sido el ganador, Pablo Martín Guinde, el sexto campeonato de corte de Castilla y León en la flecha celebrado el pasado fin de semana. Gracias, Pablo Martín Guinde, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Viverradio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Son las 13 y 24, la 1 y 24 de la tarde de este programa de Viverradio Toros Castilla y León. Emitimos para toda la región de Castilla y León, la amplísima, la vasta región de Castilla y León y damos un salto a través del teléfono a Salamanca. Allí nos espera el ganadero de El Pilar, Moisés y José. Madre, que ha sido el que llevó la ganadería y El Pilar se llama Por la Madre. Buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Toros Castilla y León. ¿Qué tal los padres, los abuelos? Todo bien, todo bien. Trabajando, que es buena señal. Si siguen trabajando, es que están bien. Efectivamente. Y tú al frente de la ganadería, ¿no? Sí, bueno, mi padre está al pie del cañón y un poco más desvincular lo mismo de selección y reseñar y cosas así, pero bueno, está al pie del cañón. Y bueno, entre mi hermana y yo, pues la llevamos un poco más directamente, pero vamos, ya te digo que mi padre no vive en la finca, se levanta por la mañana pronto para trabajar y sigue al pie del cañón. Pues nada, dales un abrazo de mi parte al bueno de Moisés, padre, y a tu madre, Pilar. Oye, Moisés, que habéis tenido una visita recientemente de unos niños, que eso es importantísimo, de un colegio de primaria San José de Calasán de Salamanca, una iniciativa que los pequeños disfrutaron, según tenemos entendido, ¿no? Sí, la verdad que fue un poco iniciativa de mi hermana y se puso en contacto con mis niños y los niños de mi hermana van a ese colegio y se puso en contacto con la dirección y encantados, claro. Tampoco se lo habíamos ofrecido nunca directamente y mi hermana les estaba organizando visitas, ella arnefróloga en el hospital de Salamanca y les estaba organizando visitas para que los niños fueran también a ver el hospital y se lo ofreció al colegio, al colegio encantado, y bueno, vino un curso entero y 70 niños y pues vendió algún curso más, porque la verdad que la experiencia para ellos fue bonita y nosotros creo que una de las misiones que tenemos es enseñar la toromaquia, enseñar la toromaquia y sobre todo a los niños, que vean lo que es el campo. Efectivamente, porque no hay relevo generacional, la gente joven no acude mucho a los toros como debiera, y sin embargo, con estas iniciativas, pues es potenciar un poco la base del futuro espectador. Está claro, al campo hay que conocerlo, muchas veces los ganaderos mismos echamos culpa a los empresarios, es un ejemplo, que no hacen cosas por el toro, y bueno, lo mismo nosotros somos los primeros que tendríamos que hacer y una de las cosas que podemos hacer es enseñar el campo. Nosotros hacemos muchas visitas a la ganadería, es un complemento para la ganadería económicamente bueno, pero bueno, esto la verdad que es totalmente gratuito para todos los colegios, se lo ofrecimos al colegio y a todos los colegios que quieran venir, desde luego que es una cosa gratuita, y bueno, creo que es una de las cosas que debemos enseñar, enseñar el toro, enseñar el campo, y que la gente por lo menos sepa la realidad y no lo que le cuentan. Efectivamente, y además con la marca que tenéis de jamones ibéricos, que tiene que ser una delicia, ¿no? Pues sí, ¿no? Estamos, es un complemento a la ganadería, y bueno, los cerdos que matamos de la montanera de Bellota, y bueno, digamos un poco complementario, y muy unido a las visitas, ¿no? La visita a la ganadería va unida a una degustación, a prueba de vinos de La Ribera, todo, bueno, y entonces pues, pues bueno, es un complemento que tenemos, lo tenemos bastante evolucionado, y tenemos bastante éxito, bastantes visitas, y bueno, esta, lo mismo ha sido la visita que más nervioso nos ha puesto, ¿no? Porque controlar a 70 niños... Sí, es complicado. ...de 8 años no la pasa. Es complicado. Oye, Moisés, analízanos cómo ha sido la temporada 2023, ¿qué nota saca el ganadero? Bueno, ha sido una temporada, en el sentido, una temporada larga, el otro día vi una entrevista a un ganadero que decía que nunca había visto ningún ganadero que dijera que su temporada no había sido buena, tenía parte de razón, ¿no? Entonces, porque todos los ganaderos cuando nos preguntan nos dicen que ha sido buena. Bueno, yo creo que ha sido buena, pero no, lidiando 80 toros, no todos los toros son buenos, ni todas las tardes son de triunfo. Si nos tenemos que ir al triunfo de los toreros, sí ha sido una gran temporada, han salido casi todas las corridas de los toreros a hombros, pero bueno, al final, lidiando 80 toros, pues en la misma temporada, tienen momentos de subida, de bajada, de más suerte, de menos suerte, y yo estoy muy satisfecho con la corrida, con la camada, es la vez que más toros hemos lidiado, y ha habido muchos toros de triunfo, ha habido premios en plazas muy importantes, entonces, pues bueno, yo la... y sobre todo lo que más me satisface es que el toro del Pilar ha salido como queremos que sea, ¿no? Si alguna corrida ha sido mala y no ha sido de triunfo, pero ha salido el toro que queremos, lo que estamos buscando, no nos ha salido el toro a contraestilo, y tampoco queremos defender el toro que nos salga, si nosotros tenemos un tipo de toro que queremos que sea el toro de clase, el toro que viste despacio y es el que buscamos. Si alguna corrida no ha salido así, ha apuntado esas formas, para que me entiendas, pero bueno, estamos bastante satisfechos, sobre todo que hemos acabado muy tarde la temporada, acabamos en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Arena de San Pedro, ¿no? El 22 de octubre, y parece que no ha acabado uno y ya está empezando la siguiente. 19 festejos con un saldo de 59 orejas y dos rabos. Fíjense ustedes si los toros del Pilar, de Moisés Fraile, son apetecibles, que hasta José Tomás los exigió, concretamente, yo no sé después, pero concretamente fue en el año 2003 y en el 2011, donde José Tomás quería vuestros toros, ¿no? José Tomás, desde que tomó la alternativa, toreó muchas corridas de toros, y luego cuando se hizo figura, realmente en el año 98-99, ya apostó por nuestra ganadería, que fue realmente la que... Fue el torero que nos pegó una subida a las grandes ferias, ¿no? Nos mató a la beneficencia en el año 99, salió a hombros, y a partir de ahí fue un idilio. Su reaparición en Valencia en el 2011 fue con una corrida nuestra, la última corrida de Barcelona fue con una corrida nuestra, las veces que ha toreado seis toros casi siempre ha habido un toro nuestro, y ha toreado muchas corridas. No te digo que la ganadería que más, porque de nuño el cubillo toreó muchas, pero probablemente la segunda o la tercera que más corridas ha toreado ha sido el Pilar. Hemos leído que marcó, una plaza marcó la temporada para el Pilar, entre ellas Granada, la corrida de junio, que allí la tarde marcó un camino importante, ¿no? Sí, sí. Es las tardes que marcan, sobre todo el tipo de toro que quiere, ¿no? Y tenemos la suerte de que ahora hay una baraja de toreros, porque la ganadería va por un lado y los toreros figuras de cada momento van por otro. O sea, no tiene por qué coincidir tu ganadería con los gustos de los toreros que están en ese momento en figura, ¿por qué? Pues porque las ganaderías son muy largas. Mi padre tomó la antigüedad hace 30 años y, claro, desde hace 30 años ha habido muchísimas figuras. A unos les han gustado nuestros toros, otros no. Y ahora sí nos está saliendo el toro que buscamos. Y esa tarde toreaba Juan Ortega, Pablo Aguado, son tipos de toreros que quieren torear despacio, quieren torear bien, aparte de toreros ya figuras como Manzanares, que las mata mucho. Entonces, pues bueno, esa tarde fue muy significativa, muy bonita, embistieron muchísimo. Oye, luego, por ejemplo, en Zaragoza nos llevamos los premios, Huesca también, ha habido muchas corridas de triunfo en la que casi todas las pegas han salido los toreros ámbulos, excepto Madrid, que es muy difícil. Efectivamente. Muy bien, pues Moisés Fraile, ganadero del Pilar, el Pilar por la Madre, que sea la temporada tan buena la que viene como la que ha terminado y muchísimas gracias por estar con nosotros en Vive Radio Castilla León. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo de recuerdos, recuerdos a tus padres. Un saludo. Ahora mismo saludo hoy. Un abrazo. Y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Bueno, pues seguimos en Salamanca, no tan lejos como la ganadería del Pilar, más cerquita, en la fuente de San Esteban, donde hay un personaje que, bueno, pues que es un amigo mío, personal de hace muchos años, y que no hace más que fabricar niños en forma de hojas. Es decir, libros. 34 libros lo contemplan ya desde que empezara a escribir el ex periodista, el ácido crítico taurino. Sigue haciendo cosas para aplausos, además de su portal taurino, y los saludamos ya en La Fuente, que además es el alcalde de La Fuente de San Esteban, don Paco Cañamero. Buenas tardes. ¿Qué tal llevas lo de la alcaldía? ¿Qué tal llevas lo de la alcaldía? Bien, preparándome para irme a Barriolí, a tu encuentro. La alcaldía, bien, pero mucho trabajo, excesivo trabajo, muchos problemas que salen puntualmente, y hay que resolverse por la marcha, pero especialmente, muy ilusionado, porque es un camino largo, en el que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que llevar a cabo para satisfacer a un pueblo que ha confiado plenamente en lo que yo le ofrecí. Y no podemos dejarlo al lado, sino que hay que estar a la altura de esa confianza. Siempre por el pueblo de uno te hay que hacer lo máximo posible. Vienes de camino de Valladolid, perdón, porque esta tarde presentamos, digo presentamos, porque te voy a presentar yo el libro. Ya es la segunda vez que te lo presento en Valladolid. En esta ocasión, es un libro también donde se habla de toros, es la tragedia aquella que ocurrió en tu zona, en Aldeguela de Yeltes, más conocida por Pinilla, un torero fracasado que envenena a su esposa. Vaya novela que has montado, Paco. Ya te digo, ya te digo. Además, antes de comenzar, he de decir que en Valladolid voy siempre he ido con mucha, con muy a gusto, muy feliz, pero ahora mucho más porque tengo una poledadolid de lujo, una poledadolid que se llama tanto para que la cabana. Y que no te cobra comisiones, ¿no? Tampoco, tampoco. Por los amigos hay que dar todo, Paco. Sí, sí. Muy agradecido de corazón a tu generosidad. Bueno, pues vienes de camino. Vamos a contar que el libro es una novela donde una vallisoletana se lía a esos novios con un torero de Zamora, un espigado torero que quería ser precisamente médico, estudiaba en Valladolid y luego surgió la tragedia, surgió primero el amorío. Tú cuentas que, bueno, ves que en el barrio donde vamos a presentar el libro precisamente, ahí es donde conoce a su novia, a Lolita y, bueno, pues vienes de camino porque esta tarde, como digo, a las ocho de la tarde, por si alguien quiere acercarse, lo va a pasar bien, en la casa de Zorrilla, en la calle Fray Luis de León 1, donde está el carnet de identidad, que se saca a la gente del carnet de identidad, una calle estrechita detrás de la diputación, pues ahí vamos a estar, en la casa de Zorrilla, que es una cosa preciosa. En verano es mucho mejor porque está al aire libre, hay un jardín, pero en esta ocasión va a ser en una de las salitas que tiene la casa en Revilla, la casa, perdón, la casa en Revilla es donde presentamos aquel otro libro, la casa de Zorrilla. Así que Paco, abuela Pluma, llevas ya 34 libros a tus costillas, ¿no? Efectivamente, 30, novela, ensayo, recopilación de artículos, de todo, pues son ya 34, con este, que además, como bien decía, es una obra que, en la que sale mucho aquel Valladolid de la Provera, anterior a la llegada de la Fasa, donde Pepe, Pepe Somoza, que era un niño, un chico bien de Zamora, pues quiere estudiar medicina, se va a estudiar medicina a Valladolid, brilla mucho en los estudios, un hombre apuesto, que además, en Valladolid se enamora, de la hija de un coronel, que precisamente era el coronel jefe de la Academia de Caballería, o sea, con una boda de la alta sociedad, una boda que, a los pocos meses de esa relación se expresa en boda, una boda de la alta sociedad, con... En el año 47, es Paco, ¿no? Sí, el crimen es el año 47, esto se casa en el año 46, se conoce en el año 44, en el Círculo de la Victoria, en la pecera, sí, sí, en un baile de carnaval, y en Valladolid, pues ya te digo, está muy presente todo aquello, eh, su coronel entrega para Torero, bajo la admiración de Fernando Domínguez, bajo, eh, con aquellos chicos de Valladolid, entonces querían, se abrían camino en el mundo del toro, y allí, pues él, deja una huella, grande, en aquella, en aquel Valladolid, y posteriormente, cuando llega a aquel horroroso final, pues también causó un hondo pesar, en la sociedad de Valladolid, Valladolid, o Betana. Efectivamente, es un todo, un personaje, el hijo del fotógrafo, Somoza de Zamora, que, pues transcurre en Valladolid, buena parte de, de la novela, y luego, en el campo de Yeltes, hoy conocida por Pinilla, en, en, al de Huela de Yeltes, a cuatro pasos de tu tierra, ¿no? Y por eso tú te conoces perfectamente bien, ¿no? Y de Campo Serrano, la finca famosa por la, 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 además, que estaba también muy vinculado a Zamora, la tierra de la Terepe, famosa, pues siempre lo tuve muy presente, y hace como un par de años, pues ya surgió la posibilidad de recrearlo y hacerlo en una novela, y bueno, ahí la apuyentamos este verano y estamos ahora con los, con los bonos. Muy bien, pues Paco, buen viaje, cuando llegues a Valladolid, hablamos, y esta tarde lo recordamos, Casa de Zorrilla, en Fray Luis de León 1, en Valladolid, allí presentaremos esta tarde, a las ocho de la tarde, el libro de, de Paco, recuérdanos el, el título. No verás amanecer. Muy bien, no verás amanecer, pues es un título que efectivamente se presta a lo que tú narras en la novela. Paco, un abrazo, y nos vemos esta tarde. Un abrazo fuerte. y hasta luego. Hasta luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y un salto a Madrid. Ahí está nuestra compañera Leticia Ortiz, que es la periodista de Promecal, la que envía toda la información al grupo Promecal desde la capital de España. Pero Leticia, como tiene el veneno taurino, pues nos va a contar qué os está ocurriendo en estos días en la plaza, la plaza de las ventas y en Madrid en general. Buenas tardes, Leticia. Muy buenas, y de hecho, como ya sabes, a mí me gusta contarte dónde voy, pues mira, voy camino de la Moncloa, que es donde tenemos hoy los directos desde allí. O sea, vais a tener trabajo, ¿no? con... Exacto, exacto. Ya sabes, ahora con la formación de gobierno en los primeros pasos, pues siempre tenemos un poquito más de trabajo. Y sobre todo con los tres nombramientos de castellano leoneses, ¿no? De ministros. Exacto, exacto. Ahí nos da todavía un poquito más de trabajo. Y no nos equivocábamos el otro día cuando hablábamos de Ernest Urtasun como ministro de Cultura, que hicimos además pues un poquito de contar el bagaje. Él se ha declarado antitaurino, él ha llevado varias propuestas a la Unión Europea en contra de la tauromaquia. De momento, aquí ya se ha dado algún paso la fundación del Toro de Lidia ya le ha invitado al campo, le ha invitado a ir a los toros y le ha pedido una reunión. Y también el consejero que lleva el ramo en Madrid, Mariano de Paco, que decía que, bueno, que al final hay que saber lo que tiene cada uno en la cartera y tener diálogo con todo el mundo, que era lo que le pedía el otro día en un encuentro con periodistas. Eso a nivel político. Pero vamos a lo taurino, que es lo que nos gusta de verdad. Ya se habla de San Isidro en Madrid. La gala de presentación ya está confirmado el 1 de febrero, será en la propia Plaza de Toros. Y ya se habla sobre todo de ganaderías. Este año es verdad que se les dio un poco de caña hablando coloquialmente a los empresarios porque faltaban hierros turistas, que es una de las señas de identidad de Madrid. Y parece que se va a arreglar de cara a 2024 porque ya se habla de, además de añadir a Victorino, a Adolfo, a la Quinta y a Escolar, que repetirán en San Isidro, se habla de tres emblemas del campo charro y de, perdón, del campo bravo y de esa parte más turista como son Baltasar Iván, Cuadri y Miura. Serían novedades para este San Isidro de 2024. Además, ya dejando al margen San Isidro, la temporada taurina en Madrid siempre ha comenzado en Ajaldir, que de momento no tiene toros porque están ahí con la construcción de la plaza y de ahí nos íbamos todos a Valdemorillo. ¿Qué Valdemorillo ya tiene fecha para que lo apunten todos los castellanos y leoneses en su agenda? 10, 11 y 12 de febrero habrá dos corridas de toros y una novillada. Así que ese será el primer sitio donde nos veamos todos. Muy bien, Leticia, pues allí estaremos porque yo suelo acudir a Valdemorillo. Antes, fíjate, cuando no había plaza de toros era la intemperie en una plaza portátil hasta con mantas y la nieve por allí merodeando, pero la toromaquia es así. Gracias y hablamos la semana que viene, Leticia. Nos saludamos la semana que viene. Buenas tardes, en Viverradio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán. Van a ser casi las dos menos cuarto de la tarde en esta tarde de jueves donde estamos emitiendo el programa de toros Viverradio Toros Castilla y León para toda Castilla y León. Nos vamos a Salamanca de nuevo porque allí hay un novillero que aspira a un podio importante. Ha tenido una gran temporada. Ha sido triunfador en varios festejos, en varias competiciones como decirlo de alguna forma. Es de Salamanca, es de Cantalpino, aunque nació en Suiza, pero él se considera de Cantalpino. Hablamos ni más ni menos que de Ismael Martín. Saludos, Torero, buenas tardes. Buenas tardes, Santos, ¿qué tal? Muy bien, no tan bien como tú, que además eres un tipo estupendo porque además de tu profesión, digamos, de novillero, de aspirante a torero, pues también estudias y sigues haciendo esos pinitos para no perder comba, porque siempre hay que tener, sobre todo, el tener formación en la vida, ¿no? Y yo creo que la academia, la escuela, la universidad, al margen del toreo, pues es también importante, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Tener una segunda opción, aunque siempre pensando y mentalizado, tener una segunda opción por si el toro no funciona, ¿no? Que ya sabemos todos que es muy, muy difícil llegar a... Oye, Ismael, cuéntanos lo de Suiza. Ahí arriba, ¿no? Sí, se había cortado, pero vamos, está recuperada la conversación. Cuéntanos lo de Suiza. ¿Cómo fue lo de Suiza, hombre? Bueno, pues mis padres se fueron para allá a trabajar, ¿no? Y allí me tuvieron a mí y a mi hermana, ¿no? Entonces, en cuanto nací y yo nos vinimos a España y ya comencé a ir a los toros con apenas tres años con mi abuelo, ¿no? Y con mi padre y luego ya perdí un poquito el contacto y a los nueve años conocí la escuela taurina de Salamanca gracias a un primo mío que estuvo apuntado en ella, ¿no? Oye, qué buenos son los abuelos, sobre todo, para los nietos a llevarlos a los zorros, ¿verdad? Sí, yo creo que son fundamentales, ¿no? A mí me faltó tiempo, como quien dice, ¿no? Para poder estar más tiempo con mi abuelo, ¿no? que apenas yo tenía tres años y él cuatro años y él falleció, pero bueno, mi padre me siguió llevando al mismo abuelo, al mismo asiento desde que éramos pequeños, me llevaba al mismo sitio y nunca perdimos la costumbre, ¿no? Cuéntanos, Ismael, bueno, tú dominas, capote, banderillas, muleta y como la espada, ¿cómo funcionas? Bueno, pues me gusta, es una suerte que además la tengo como algo que creo que se me da bien, aunque este año me tengo que poner un poquito más a tono, ¿no? Porque ha sido un año un poquito irregular con la espada y me gustaría haber matado mejor a muchos novillos como el novillo ese de Valladolid, como en Villaseca de la Sagra, ha habido dos o tres sitios importantes en los que la espada me ha jugado una mala pasada, ¿no? Oye, Ismael, fuiste ganador en 2021 del certamen de novilleros sin caballos de la Junta, fuiste finalista con picadores del 2023, triunfador de la novia de Valladolid, que eso fue muy importante, una lo hizo la empresa de Valladolid, Tauro Emoción, y ahí puso su apoyo tanto el ayuntamiento, la diputación como la Junta de Castilla y León, que es algo interesantísimo. Resúmenos, además, eso te dio plaza para la final del certamen de Andalucía y luego lo de Madrid, que eso lo contamos después. Resúmenos la temporada 2023, por favor. Pues ha sido una temporada muy ilusionante, ¿no? En la que comencé con apenas el circuito de Andalucía y una novillada en Francia que era ahí sur Badour, y mis apoderados me dijeron que esas eran las campas que teníamos y que con eso lo teníamos que jugar para toda la temporada, ¿no? Gracias a ello y a la gran apoyo que tengo por parte de mis apoderados y la gente que me rodea, pues ha ido saliendo las cosas más o menos bien y hemos podido llegar a torear hasta en Madrid, que a mí pues la verdad que él ni me lo planteaba al principio de la temporada poder llegar a pisar una feria de otoño, ¿no? Ha sido una temporada que ha marcado mucho mi forma de torear, ¿no? Me ha dejado aún más claras las cosas y en las que estoy en parte bastante contento y en parte satisfecho. No me conformo, ¿no? Porque quiero corregir muchos detalles y demostrarle al aficionado que puedo dar mucho más de mí y ser más regular en toda la temporada, ¿no? Que es lo que quiero. Oye, ¿y la rehabilitación del hombro, qué tal? Pues bueno, llevo apenas una semana y media con la rehabilitación y veo que va una evolución muy buena y que voy notando mejoría, ¿no? Apenas llevo una semana y ya casi me manejo al completo del brazo. Todavía me no tengo nada de fuerza en el brazo porque llevo un mes parado pero yo creo que en poco tiempo estaremos funcionando otra vez como antes, ¿no? A 100%. Oye, ¿qué notaste en Madrid cuando esa plaza en la feria de otoño nada menos? Eso es una grandiosidad para un torero, ¿no? Sí, 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 el llegar allí a Madrid y pasar a una feria de otoño y tener una novillada, ¿no? Que es tan difícil ahora mismo. Una novillada ya 14.000, casi 15.000 personas pues impasta, ¿no? Te hace replantearte muchas cosas y a mí ese día me confirmó en mi cabeza que yo quiero llegar a conseguir llenar esa plaza, ¿no? Que es mi objetivo y aparte de otros muchos que tengo, pero ese es uno de los principales. Oye, con tus apoderados con Nacho y Ángel de maravilla, ¿no? Sí, yo creo que son dos personas que ahora mismo son fundamentales en mi carrera, ¿no? Tanto como apoderados como personas les tengo un gran cariño a los dos. Creo que se han inculcado tanto en mí que los tengo ya como unos medio padres, ¿no? Aquí en el mundo del toro. Entonces, les tengo un cariño especial y el trato que tenemos es espectacular. A mí me encanta estar y vivir momentos con ellos porque además de ser buenas personas son grandes aficionados y saben de lo que va esto. O sea, contento de momento, no, como dicen los portales taurinos, sigue el apoderamiento, no hay ruptura bajo ningún concepto, ¿no? Nada, nada, de momento indefinido hasta que Dios diga, ¿no? Hasta que ellos vean el momento de cortar de apoderamiento, yo por mí estoy encantado y ojalá Dios que jamás lo corte, ¿no? Oye, dinos los proyectos que tienes para 2024. Bueno, pues se presenta un año que no va a ser fácil, ¿no? Yo me estoy mentalizando que va a ser un año complicado en el sentido de que me va a tocar arrear en cada plaza a la que vaya, ¿no? Ya me tocó el año pasado, pero este año creo que aún más, ¿no? Un punto más para marcar esa diferencia entre los novilleros ni estar ahí en las filas de arriba como por así decirlo, el novillero puntero, ¿no? Que es lo que quiero para luego poder llegar a lo mejor el año que viene o final de este año poder tomar la alternativa con un cierto ambiente, ¿no? ¿Dónde te gustaría lógicamente en tu tierra salmantina, ¿no? ¿En la glorieta? Bueno, si me dan la opción pues sería una fecha muy bonita para mí, ¿no? Pero yo creo que de momento estoy pensando en lo que te digo, ¿no? En primero llegar a las ferias de novillero e intentar pisar todas las ferias que pueda y dar un golpe en la mesa en todas ellas, ¿no? Para poder confirmar al aficionado que yo quiero ser y que estoy aquí para ser figura del toreo, ¿no? Desde luego ambición no te falta. Oye, has comentado antes de llegar a los liderazgos, ¿qué recuerdas de la escuela de Torino de Salamanca, la escuela de Toromaque de Salamanca donde estabas desde los nueve años? Ahí competir con algunos compañeros sería interesante, ¿no? Pues sí, sigo compitiendo ahora mismo con alumnos, con compañeros que estuvimos juntos en la época en la etapa de novillero sin caballos como es Mario, como es Fabio, como es Daniel Medina. Creo que somos una etapa que hemos salido de novilleros con caballos, de novilleros sin caballos a con caballos hemos salido una parte muy buena de novilleros de la escuela de la Torino de Salamanca, ¿no? Creo que la escuela de la Torino de Salamanca es fundamental ahora mismo en el mundo del toro y más aquí en España, ¿no? Pero creo que hace una labor impresionante, ¿no? Tanto teóricamente como prácticamente a la hora de llevarte al campo, torear, hacer noviñadas, creo que será una de las escuelas con más noviñadas sin caballos que hace a día de hoy en el panorama torino, Indudablemente es una escuela que es un espejo de una escuela en España. Isma, muchísima suerte, gracias por estar con nosotros aquí en Viverradio Toros Castilla y León y te deseamos toda la suerte del mundo para 2024. Muchísimas gracias, gracias a todos vosotros, a la radio, a ti, Santos, por haberme invitado hoy a charlar un ratito con vosotros que ya sabes que es un placer para mí. Venga, y recupérate pronto del brazo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. En Viverradio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán. Bueno, después de tanta voz masculina, tanta voz de hombre, pues es agradable siempre. Por cierto, Ángel de Jesús, ahí en la técnica y llamando a la gente que a veces nos vemos negros para poder localizarlos en el campo y hace un esfuerzo el hombre tremendo. Decía que después de tanta voz masculina viene bien una voz femenina por aquello de la cuota. Lidia Veiga de nuevo aquí para que nos cuentes los festejos a celebrar el próximo fin de semana. En México empezamos para mañana viernes 24. En Durango, una corrida de toros mixta de Santín para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Sergio Flores y Leo Valadez. En México ya pasamos al sábado 25. En León. En León, Novillos de Castorena para el rejoneador Javier Fontanet y a pie Efraín Cabrera, Alán García, César Fernández, Gustavo García Solito y Kevin Loyo. Y nos vamos a Ecuador el sábado también 25. A Riobamba con una corrida de toros cuyo nombre a veces es inombrable. De una corrida de toros de Uagrahuasi. La Viña y Ortuño para Sebastián Castella, Julio Ricaurte y Jesús Enrique Colombo que sustituye a El Fandi. En Ecuador afortunadamente salvo en Quito está habiendo corrida de toros digo afortunadamente ahora han cambiado también la clase política esperemos que sea para bien. Volvemos a México domingo 26 Santiago Cuatelapán en Cinco Villas. Toros aún por designar para Leo Valadez Diego San Román e Isaac Fonseca. Y seguimos en el estado azteca en Guadalajara. Corrida de rejones toros de Bernaldo de Quirós para Pablo Hermoso de Mendoza Guillermo Hermoso de Mendoza y Fauro Aloy. Y Caloxtoc corrida de toros de diferentes ganaderías. Sí, que van a ser para Ernesto Javier Calita Sergio Flores y Gerardo Rivera. Y en Macuil corrida de toros vaya nombre que tiene de poblaciones México. Sí, pero está saliendo muy bien. Ellos lo pronuncian de auténtica maravilla. Una corrida de toros. Una corrida de toros de Barralba para Arturo Saldívar y el español Forte. Es un mano a mano. Bueno, pues esta ha sido la relación que teníamos de los festejos que va a haber en tierras americanas y en tierras taurinas. Hay ocho países en todo el mundo donde hay corrida de toros que es Portugal, Francia, España, la madre y cinco países en Hispanoamérica. Salvo Venezuela que apenas da. Ecuador ya está renaciendo. México, Colombia, Perú. Ahí está el rey de los reyes que es Roca Rey y pues por ahí vamos hablando. Bueno, y Santos, nos quedan apenas tres minutos y medio para terminar para llegar a las dos a servicios informativos y nos ha llegado la noticia de que se estrenó un libro. Se ha sido publicado hace muy poquito un libro que además está firmado por ti y por Santos García Catalán. Cuéntanos un poco, háblanos de este estreno. Bueno, pues la verdad es que sí es una gran obra y no es porque sea mía. Quiero decir que ha sido una obra donde la he hecho con el corazón porque son dos paisanos. Fundamentalmente una paisana de mi pueblo de Villarroledo, Albacete, Teresa Jareño. Ella fue cantante, cantaora, canción española y flamenco. Llegó a debutar como primera estrella en las compañeras Manolo Escobar, Rafael Farina, Príncipe Gitano y tal. Pero llegó un albaceteño, un torero ya maduro que había sido triunfador en España en todas las ferias y en el mundo y la embarcó y se la llevó a los altares con 18 años y bueno, pues han tenido tres hijos. Pedro murió, Pedro Martínez Pedrés que es su marido, murió en el 2021 después de una larga enfermedad y bueno, pues yo entendía que era una entrevista lo que íbamos a hacer en principio a través del periódico local de mi pueblo de villarolododiario.com pero la entrevista resulta que se alargó hasta 332 páginas. Bueno, si se alargó, sí. Porque en principio la entrevista para ella ahí sacamos en el periódico como digo ocho capítulos y yo le dije, digo, Teresa, es la ocasión de poderle hacer un homenaje a tu marido a Pedro Martínez Pedrés que fue una gran figura del toreo. Así que seguimos y ahí avanzamos, avanzamos y bueno, pues ya sabes, ratón de bibliotecas buscando por ahí donde pudiéramos y ya está a la venta el libro. Este libro que se llama Teresa y Pedrés en el arte y en la vida y se puede comprar en Valladolid, Sí, en la imprenta de la librería de Ambrosio Rodríguez en la calle Duque de la Victoria y bueno, pues si quiera comprarlo pues encantado de la vida, ha sido un ofrecimiento de la librería, de la imprenta y bueno, pues orgulloso de todas formas de la obra. Bueno, pues ahí queda este lanzamiento de este libro y de esta novela de Santos que ya aprovechando en mejor sitio que tu propio programa. Muchísimas gracias Lidia, muy amable por tu parte y a ustedes les emplazamos para el próximo jueves donde estaremos aquí en Vive en Radio Toros Castilla León para informarles de lo último que encontremos entrevistas, reportajes al margen de los festejos que Lidia nos ofrece amablemente. Gracias, saludos cordiales y hasta el jueves. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!